Sin precisar la inversión, el presidente municipal de Coyuca de Benítez Javier Escobar Parra informó que se rehabilitarán los baños de la escuela primaria Benito Juárez establecida en la colonia Venustiano Carranza, donde estudian más de 100 alumnos. Esto lo dio a conocer el alcalde durante una reunión con profesores, alumnos y padres de familia. Nosotros hemos tratado de que cuando nos buscan hacerle más fácil el acceso a la gente hacia la autoridad y por eso venimos a hacer una visita personal aquí a esta escuela para atender una petición que consiste en la rehabilitación de los sanitarios de esta escuela que tiene más de 100 alumnos y que por supuesto vale la pena hacerlo. La autoridad municipal aclaró que la obra se realizará con el presupuesto del año próximo. Ya que es un compromiso de la autoridad con los profesores y padres de familia de la escuela primaria Benito Juárez. Ya lo estamos registrando como una obra, una acción del gobierno que habrá de hacerse con el ejercicio fiscal 2018, el presupuesto 2018. Profesores, alumnos y padres de familia mostraron su alegría al conocer que finalmente el plantel educativo contará con baños dignos para todos informó el director de la institución, Joaquín Nava Benítez. Estamos muy contentos, estamos agradecidos con él porque en poco tiempo nos está dando una respuesta favorable, en poco tiempo, tiene como unos 15 días yo creo que le hicimos la mención y ya nos está dando ahora sí que la respuesta favorable a nuestra petición. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández.